¡Hey! ¿Qué tal, chicos y chicas del canal? Hoy les traigo algo realmente emocionante. ¡Vamos a ver inglés en pasado! Así que, si quieren darle un giro a su aprendizaje y mejorar sus habilidades para hablar en pasado en inglés, están en el lugar correcto. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. De esa manera, no se perderán ni una sola de nuestras lecciones llenas de aprendizaje sobre el inglés. Hoy voy a compartir con ustedes los secretos para usar el pasado simple, el pasado continuo y el pasado perfecto como un verdadero hablante nativo. Así que prepárense para mejorar sus habilidades en inglés y comenzar a narrar historias como nunca antes. She came to visit us last summer. Ella vino a visitarnos el verano pasado. El gato entró cuando empezó a llover. Él vino a la fiesta con un regalo. Hicimos un viaje a Europa el año pasado. Hicimos un viaje a Europa el año pasado. Llevaron a su perro al parque. Mary aprovechó la oportunidad para aprender un nuevo idioma. John took the lead in the race. John took the lead in the race. John took the lead in the race. John tomó la delantera en la carrera. Ella tomó una fotografía del hermoso atardecer. Vinieron en nuestra ayuda cuando necesitábamos ayuda. Vinieron en nuestra ayuda cuando necesitábamos ayuda. Tomamos una oportunidad y aplicamos para el trabajo. Tomamos una oportunidad y aplicamos para el trabajo. Ella vino al evento con sus amigos. He took the subway to work every day. Él tomaba el metro para ir al trabajo todos los días. They took a break after a long hike. They took a break after a long hike. I saw a shooting star last night. Vi una estrella fugaz anoche. They saw the movie at the cinema. They saw the movie at the cinema. They saw the movie at the cinema. ¿Vieron la película en el cine? Ella vio a su amiga de la infancia después de muchos años. Nos divertimos mucho en la fiesta. Nos divertimos mucho en la fiesta. Tenía una gran sonrisa en su rostro. Tuvieron una cena deliciosa en el nuevo restaurante. Tuvieron una cena deliciosa en el nuevo restaurante. Ella tuvo una larga conversación con su jefe. Ella tuvo una larga conversación con su jefe. Tuve un sueño sobre volar anoche. Tuve un sueño sobre volar anoche. Tuvieron una rosa desesperanza con su jefe. Tuvieron una fiesta sorpresa para su bebé. Tuvieron una broma para su amigo. Tuvimos una reunión productiva con el equipo. Vio un hermoso arco iris después de la lluvia. Vieron el amanecer en la playa. Vio un hermoso arco iris después de la lluvia. Vio un hermoso arco iris después de la lluvia. Vio una estrella fugaz anoche. Vieron la película en el cine. Ella vio a su amiga de la infancia después de muchos años. Nos divertimos mucho en la fiesta. Tenía una gran sonrisa en su rostro. Tuvieron una cena deliciosa en el nuevo restaurante. Ella tuvo una larga conversación con su jefe. Tuve un sueño sobre volar anoche. Organizaron una fiesta sorpresa para su amigo. Tuvimos una reunión productiva con el equipo. Sentí un repentino arrebato de emoción. Sintió un profundo sentido de gratitud. Toia. TATRO They felt the warmth of the sun on their skin. They felt the warmth of the sun on their skin. Gracias por ver el video.